Yo quiero decirte hermano, trae lo único que tú tienes a la presencia de Dios, Dios es que yo no sé cantar mucho, trae eso a la presencia de Dios, Dios es que yo no sé predicar mucho, trae eso a la presencia de Dios, Dios es que yo no tengo mucho conocimiento, trae eso a la presencia de Dios, Dios yo no tengo muchos talentos, trae lo que tiene a la presencia de Dios, Dios yo no tengo muchas habilidades, trae lo que tiene a la presencia de Dios, Dios yo no sé las cosas como ellos la hacen, y Dios te dice, tráelo a mi presencia, tráelo único que tienes a mi presencia, tráelo que tienes en tus manos a mi presencia, aunque sea un poco, en su presencia se multiplica, aunque sea un poco, en su presencia da y sobra, aunque sea un poco, en su presencia se multiplica, Aunque sea un poco lo que tú sepas hacer Ante la presencia de Dios Será más que abundante Será más que suficiente Porque todo cambia cuando llegas a la presencia de Dios Hermano, aunque estés triste Llega ante la presencia de Dios Aunque tú estés angustiado Llega a la presencia de Dios Aunque tú estés sin fuerza Si tú llegas a la presencia de Dios Él dice que Él multiplica las fuerzas Que no le tiene ninguna Cuando yo multiplico por cero ¿A qué me da? A cero Pero sin embargo Dios Al que no tiene nada Al que no tiene, al que tiene cero Dios se la puede multiplicar Porque es que nada es imposible para Dios